muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un programa de videojuegos de para hablar de playstation y es que ayer como ya os pues bueno anticipé pues se confirmó el state of play para la semana que viene y como os quedáis os digo que hoy se ha filtrado el state of play de playstation con información proveniente de reset era donde un usuario ha descubierto que hay varias páginas dedicadas a juegos de ps4 y ps5 que se han actualizado recientemente justo antes del anuncio del state of play pues todo va cuadrando y el rompecabezas va juntando sus piezas así que ya sabéis que tendréis toda la información en la fuente de descripción para aquel que no lo sepa dónde está lo pregunte aquí abajo donde pone descripción abajo de todo pone fuente y ahí tenéis todos los artículos de todo lo que os voy a leer aquí si queréis ver la lista filtrada y rapidísimamente allí primer enlace en la descripción y ahí lo tendréis de todas formas os lo pondré aquí los comentarios y tal no para que lo vosotros lo podáis ver y ahora pues vamos a hablar de esto y muchísimas más noticias así que va a ser un programa de videojuegos muy interesante reventate el botón de like sobre todo abróchate los cinturones porque empezamos este vídeo está patrocinado por eneva en eneva.com descargando su nueva app podrás comprar tus juegos favoritos para playstation nintendo xbox y pc y ahorrarte hasta un 70% de forma segura para toda españa y latinoamérica tus juegos preferidos más baratos en eneva.com link en la descripción y como se estaba diciendo atentos todos porque se filtra el playstation state of play de la semana que viene y es que según algunos varias pistas vagan por internet y nos podrían indicar la alineación de los juegos en el state of play de la próxima semana recordad que se ha anunciado el playstation state of play de octubre 2021 para la semana que viene pero obviamente no tenemos información precisa sobre lo que contendrá porque son y no la ha dado como suele ocurrir con estos eventos genéricos que no están ligados a un juego en concreto pero alguien se ha esforzado en intentar encontrar pistas sobre el posible cartel de juegos del evento el line up que se suele decir un usuario de reset era llamado angie ha descubierto que varias páginas dedicadas a videojuegos individuales de ps4 y ps5 se han actualizado recientemente justo días antes del anuncio del state of play de octubre que tendrá lugar el 27 de octubre 2021 a las 11 de la noche como ya sabéis sobre los juegos que se han actualizado los sitios específicos en las últimas horas son final fantasy 16 gotham knights the lord of the rings gollum xia y the dark pictures anthology desde luego estos juegos recordemos que sólo durará 20 minutos son posibilidades bastante probables sobre todo teniendo en cuenta que final fantasy 16 es uno de los mayores juegos third party que llegarán a playstation 5 y además una exclusiva en consola hay que decirlo respecto a gotham knights pues vimos ya recientemente en el dc fandom gameplay por lo tanto cabe una posibilidad de que se muestre muchísimo más contenido en playstation en este stick to play the lord of the ring gollum pues pues es otra de las posibilidades y bueno de dar pictures anthology pues tiene que presentarnos el último capítulo de la serie y los planes de futuro así que vamos a ver qué es lo que pasa ya sabéis primero enlace en la descripción tenéis las pruebas tenéis todo para que vosotros mismos los podáis ver y podáis pues bueno opinar en la en los comentarios qué os parece esta línea app tampoco esperamos una gran barbaridad o sea que todo puede entrar dentro de las quinielas esta alineación y yo la veo bastante probable que sea o no al final pues sólo el tiempo lo dirá así que bueno vamos a estar atentos y ahora atentos hablamos de que era bridge of spirits que ha tenido unas ventas realmente sorprendentes y ya podemos confirmar que han recuperado los costes de desarrollo al parecer la desarrolladora ya ha recuperado sus costes lo que le costó realizar el juego con unas ventas que ha sorprendido al equipo de enver labs en el segundo enlace en la descripción tendréis toda esta información si queréis leerlo tranquilamente que era bridge of spirit pues ha registrado unas ventas que ha sorprendido a enver labs y que el propio estudio ha calificado de sorprendentes ya se han recuperado de los costes de desarrollo del juego que salió a la 20 al 21 de septiembre hace exactamente un mes y algo es difícil un mes y dos días es difícil de creer porque estamos ante un título capaz de contar una historia madura que de hecho esta historia se trata con una increíble delicadeza y que cautiva desde los primeros momentos con intriga divierte y conmueve sus facetas así lo dice el estudio los fundadores de ember labs mike y josh creer contaron a jason s rayer una divertida anécdota sobre la presentación del videojuego en el evento de lanzamiento de playstation 5 que tuvo lugar en medio de un confinamiento y por tanto con estrictas normas de distanciamiento los dos recuerdan al cámara que los filmó vestido con un traje protector y completamente empapado en sudor un episodio un episodio bastante extraño pero que claramente ha traído buena suerte a kena bridge of spirit dando el entusiasmo que siguió a su revelación a pesar de ser el primer juego que el equipo desarrollaba kena fue un éxito son está muy contenta y añadió que seguirán trabajando nuevos juegos para la compañía y pues bueno en el futuro estarán pues están muy contentos no la verdad no enhorabuena porque han hecho un juego muy bonito y ahora atentos hablamos de marvel's guardians of the galaxy se desvelan los primeros 30 minutos de juego en 4k que podréis ver en el tercer enlace en la descripción así que correr ir corriendo a verlo y es que game spot ha publicado los primeros 30 minutos del título en xbox series x con una resolución de 4k ofrece una buena idea de lo que os podéis esperar en el conjunto aunque sea en una xbox series x los que tengáis una playstation 5 el juego saber muy parecido con una resolución en 4k y ofrece una buena idea de lo que se puede esperar del juego no de hecho pues bueno mirando el vídeo pues lógicamente contiene algunos spoilers que son divertidos si no queréis verlo pues no lo miréis pero si queréis verlo que rapidísimamente al tercer en la escena descripción recordemos que marvel's guardians of the galaxy saldrá el 26 de octubre para xbox one xbox series x y s ps4 ps5 pc y nintendo switch y la verdad es que tiene tiene muy buena pinta no la verdad tiene muy buena pinta para qué vamos a engañarnos y ahora comentaros otras noticias cd project red cd project en su conjunto adquirido de molasses flute un nuevo estudio son los que están detrás de los juegos de flaming the flute y drake hollow pues forman parte de la familia de cd project que ha anunciado la adquisición de este de este estudio indie conocido por estos juegos fundado allá por 2014 por veteranos de la industria que habían trabajado en títulos de la talla de halo bioshock y otros tantos de molasses flute se ha dado a conocer por sus excelentes juegos de supervivencia cd project dice que trabajará en estrecha colaboración con este estudio pero que el equipo recién adquirido mantendrá su identidad actual y no se va a fusionar con los equipos existentes actualmente de molasses flute está trabajando en un nuevo y ambicioso proyecto propio que aparentemente está basado en una de las propias ips de cd project los detalles sobre este proyecto se anunciarán más adelante el presidente y codirector general de cd project a dan kichinsky ha declarado sobre la compra que siempre buscan equipos que hagan juegos con el corazón y los molasses flute comparten esta pasión por el desarrollo de videojuegos tienen experiencia están orientados a la calidad y tienen una gran visión tecnológica y está convencido de que aportará mucho talento y determinación al grupo esto continúa con los esfuerzos de cd project por seguir ampliando sus equipos la compañía polaca ha dicho anteriormente que está buscando fusiones y adquisiciones para aumentar los esfuerzos para los próximos proyectos y a principios de este año también adquirió digital escapes y estableció un nuevo estudio como cd project red vancouver así que todo esto en naras de pues bueno pulir los juegos hacer las cosas bien desde el principio y que no haya errores y por último una muy mala noticia fútbol 2022 se retrasa la primera gran actualización y es que está siendo todo un desastre en konami en este juego konami ha anunciado en twitter que la actualización 0.9.1 que debería llegar el 28 de octubre se ha retrasado era la más gorda hasta el momento y se esperaba que pues bueno solucionan algunos de los graves problemas que actualmente tiene el heredero espiritual de pez ya que los usuarios experimentan problemas con las escenas expresiones faciales movimientos de los jugadores el comportamiento del balón es un desastre es un auténtico desastre así que es una pena gracias de corazón por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao